Tú eres la única que calma esta desesperación Causas mis nervios y aceleras mi respiración Por ti me adezco a sus visitas y pierdo en la relación Debes de saber que mi amor no tiene limitación Tú eres la única que calma esta desesperación Causas mis nervios y aceleras mi respiración Por ti me adezco a sufrir si pierdo en la relación Debes de saber que mi amor no tiene limitación En esta canción quiero hacer mención Del amor que siento por ti junto con esta pasión No hay obligación, no habrá otra ocasión Y otra mujer como tú no habrá en esta constelación Dame un chance nada más, solo una oportunidad Sé que juntos haremos la luz para esta oscuridad No es de electricidad, es de felicidad Y es que solo por ti siento esta necesidad No quiero dar marcha atrás, sé que hay más hombres detrás Pero esto que siento yo no lo había sentido jamás No sé si soñar con las miradas que me das Si no es que exagere pero en verdad me muero si te vas Como el viento, llegaste para robarte mi aliento Yo no miento, soy el cazador, tú el mejor alimento Soy el príncipe del cuento y tú fuiste el mejor invento Por ti los minutos cuento y me arriesgaré en el intento Y ahora siento una emoción de amor al 200% Si tú no quieres lo siento, ya causaste un sentimiento Te juro por mi vida ser el hombre más atento No me digas que no, que ya ando nervioso y contento Si tú me dices te sigo, cosa que aún no lo consigo El motivo de esta rola es algo que todavía no digo No importa tu respuesta baby, yo a nada te obligo Llegó el momento, hey, ¿quieres andar conmigo? Tú eres la única que calma esta desesperación Causas mis nervios y aceleras mi respiración Por ti me arriesgo a sufrir si pierdo en la relación Debes de saber que mi amor no tiene libertación Tú eres la única que calma esta desesperación Causas mis nervios y aceleras mi respiración Por ti me arriesgo a sufrir si pierdo en la relación Debes de saber que mi amor no tiene limitación Tú eres la única que calma esta desesperación Causas mis nervios y aceleras mi respiración Por ti me arriesgo a sufrir si pierdo en la relación Debes de saber que mi amor no tiene limitación Oye, debes de saber que hace mucho que no siento esto Solo tú me pones contento si estoy molesto Y lo mejor de todo es que llegaste sin buscarte Debes saber que solo necesito amarte B.E.O.R. Kaleidoscopio B.E.O.R. Kaleidoscopio Para decirte por medio de ella cuánto me encantas Que personas como tú en la vida nunca he conocido Tú has sido la mejor mujer que me permitió ver cupido Y a Dios le pido yo todos los días que te cuide, te protege para que siempre sonrías No quiero que conozcas la agonía ni el dolor Hoy estivo lo que siento en esta carta de amor Es un sentimiento que no sé cómo explicarlo No quiero hablar de ti pero es que no puedo evitarlo Eres esencial como el aire que respiro Si tú quieres puedo amarte hasta mi último suspiro Quiero llegar a amarte, llegar a amarte Para quitarte a ti, niña quiero enamorarte Quiero besarte, sentirte a cada segundo Y decirte mi amor, eres la mejor del mundo Hoy estivo esto solo por razones obvias ¿O acaso no te das cuenta que quiero que seas mi novia? Y si nunca te lo dije fue por solo una razón Es que ya no quiero que me rompan el corazón Quiero tenerte siempre, que me salta cada instante Y decirte al oído que tú eres lo más importante Que tú eres lo más importante Hoy quiero decir que te quiero Que tus ojos son mi mundo más bien dicho El mundo entero Y espero que se haga realidad el sueño Es de cada madrugada en el que soy tu dueño Hoy quiero decir que te quiero Que tus ojos son mi mundo más bien dicho El mundo entero Y espero que se haga realidad el sueño Es de cada madrugada en el que soy tu dueño Y es que la verdad no sabía cómo decírtelo Que cuando platicas con otros chicos me dan celos Es casi mi cielo Eres todo mi anhelo Tus ojos, tus labios, tu aroma, tu pelo Es algo que a mí me vuelve loco Y me enamoro más de ti poquito a poco Mi corazón ya está palpitando Más rápido de lo normal y es porque estoy pensando En ti, en lo agradable sonrisa Tócalo, siente, lo va latiendo de a prisa Quiero tus caricias, quiero que sean mías Quiero compartir contigo todos mis días Mis alegrías, quiero que sean las tuyas Y que todas aquellas tristesas tú las destruyas Quiero que construyas mi mano de amor a un templo Y decirle cosas lindas al oído Por ejemplo, quisiera ser el tiempo, quisiera ser Dios Pa' parar aquel momento en que estemos juntos los dos Sin compartirlo hasta el final de este mundo Lo que pasa es que mi vida se torna azul a cada segundo Pero bueno, ha sido todo por el momento Vos data, tu admirador secreto